Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de Enero recordamos la conversión de San Pablo En el camino de Damasco, Saulo, el perseguidor de los cristianos, se ve derribado de su caballo Aparta de su vida las amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús Convertido del cristianismo y ya bautizado se convierte en el gran apóstol de los gentiles Fue un extraordinario instrumento en las manos de Dios Él oyó del Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues Pablo respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue bautizado por un discípulo fiel, Ananías Sus 14 cartas apostólicas son un extraordinario legado a la cristiandad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!